3 2 1 hola no financieros vamos con un finpix antes lo digo antes lo hago nada no pensaba grabarlo pero me habéis escrito tal no sé qué venga vamos dale vamos a echar de menos el fin pix diario tranquilos que al final acabará siendo muy parecido el problema es la información hay demasiada información demasiada opinión mucha más de la que había hace tres o cuatro años y satura no y al final pues filtrar y encontrar cosas que mole contar o que realmente aporten cuesta más y esa es la historia pero nada que yo voy a ir haciendo y si ya para la semana que viene tengo casi dos o tres podcast en mente así que ya os digo que al final diréis pues no nos da mucho la diferencia uno arriba dos abajo pero bueno más o menos lo mismo de hecho hasta estoy grabando lo para youtube bueno al lío finpix así rose y música sin nada directos y al pie lo primero todo se está ralentizando yo una de las cosas que notas este verano en distintos sitios y lo hablas con la gente los apartamentos llenos el consumo desplomado hablas con el del bar con del otro bar la portera de un edificio que debajo tienen un club social y te decía no sé hay un día que está lleno otro día está vacío el verano pasado por ejemplo todos los días a partir del jueves pues el bar este o la terraza la teníamos llena y lo ves lo ves que un día sí un día no de repente un día está el todo lleno es verdad que al día siguiente está vacío te vas a otro sitio te comentan oye es un poco raro veo esto un poco como a dos velocidades comparado con otros años pues sí si las hipotecas se han duplicado en muchos casos por el tema de los tipos de interés pues claro al final pues hay que recortar por algún lado o por otro mientras la gente siga trabajando es complicado pero no es un problema porque ya uno se ajusta y en vez de ir salir dos días a cenar va uno o ninguno y en vez de pues comprar leche de marca pues comprar leche sin marca o reduce el consumo de leche es duro pero se puede el problema es cuando entre el paro pero esto es lo que yo he visto y creo que muchos también a pie de calle todo lleno pero en realidad se nota que el tema se está erosionando es una recesión o una crisis a mí a la sensación que en en slow motion o sea no es de no tiene no me parece que vaya a ser de esta de plas de golpe sino que es como poco a poco poco a poco a menos a menos a menos y otro ejemplo y vamos a ir con noticias no sólo a pie de calle sino también a pie de industria y en el motor de europa por ejemplo es el reino digo es perdón alemania esta semana publicaba los datos de empleo ha subido un 5,7 por cien el desempleo perdón no el empleo el desempleo ha subido un 5,7 por cien alemania que se caracterizan por tener un paro bajísimo y por ser el motor de europa también salían los pmis esta semana y eran bastante bastante malos pero es que la otra noticia es que las exportaciones de china es decir lo que europa y eeuu principalmente no le compran también hay otros países pero las exportaciones de china han caído un 8,8 por cien respecto a agosto del año pasado es el cuarto mes consecutivo en declive en fin esto china ya no lo puede no lo puede tapar no y de alguna manera le veníamos comentando que esa salida tardía el cob y que parecía que iba a ser un boom que iba a ser inflacionar y habla ahora al final uy ni una cosa ni otra bastante flojo y muestras de lo débil que está china pues si tenemos a china débil si tenemos alemania débil eeuu no sabemos ni dónde está pues pues mal pero a todo lento se va es como no sé si es mejor o peor porque al final poco a poco se va erosionando a lo mejor es mejor que venga la hostia de golpe y recomponerse rápido pero la sensación que tengo es que esto va a ir un boom 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 o está yendo poco a poco poco a poco erosionando este verano ha sido mucho peor que el pasado la prueba ponía la televisión decía le está todo lleno ya ya pero una cosa es que esté lleno y otra cosa es que la gente esté gastándose los titos cambio de tercio nos vamos con el on porque es que lo va a conseguir ha sido una de las noticias de este verano es que se ha cargado el nombre twitter ahora es x se ha cargado el logo del pajarito ahora es una x bueno él ya tenía el registro de x puntocom desde hace muchísimos años y al final va en la línea de lo que ya comentamos en la temporada pasada el busca la super app que era la idea inicial que tenía hace muchos años cuando registró ese x puntocom una super app yo creo que lo va a conseguir le critica que si se está cargando que si tal bueno se está cargando se lo está cargando los propios tuiteros porque en cuanto ha dado ha sacado los incentivos no que la gente pues si crea contenido y genera tráfico le pagan la gente se ha empezado a tuitear ya mierda no lo que le llaman farmear tweets no farmear visitas han empezado a tuitear y a tuitear cosas cosas y cosas simplemente para generar ruido no o sea en la gente la culpa es del honor o la culpa es de que vosotros hayáis caído en la trampa pero bueno el on va a la suya él quiere conseguir una super app de contenido nos guste o no estés más de acuerdo no es a lo que va se veía desde el principio y tampoco lo esconde si te fijas ahora en twitter hay más vídeo de hecho te entras en un vídeo y enseguida te pasa el siguiente como si fuese un ticto con reels de instagram también hay más texto aquellos que lo pagan y bueno desde mi punto de vista sin mola el on porque es un troll pero yo creo que el resto de redes sociales deberían de prepararse porque como consiga el iphone de las redes sociales o el iphone de las apps o super apps de contenido vamos listos porque digo iphone porque la creación de apple el aparatito el gadget del iphone que es lo que consiguió pues consiguió en un solo trastito integrar ahí mismo lo que antes llevábamos por separado lo que antes llevamos por por diferentes cosas por ejemplo la cámara de fotos la cámara de vídeo el reproductor mp3 la agenda el calendario no se os acordáis de las aquellas palmas aquellos trastitos el teléfono la linterna y otras 27.000 cosas más que antes eran si cada uno era un gadget y de repente pues consiguió integrarlo más luego aparte todo lo que ha venido después por el tema de las aplicaciones y de tener internet en la palma de la mano se hizo un super aparato pues ese por eso digo que ojo como el on que es su objetivo consiga crear la super app o la super plataforma de contenido porque hoy en día lo que sucede es que el vídeo está en youtube los mails están en substa con el gestor de mails que toque los pocas ya pues ya os he contado mil veces están repartidos por 20.000 sitios está todo difuminado tienes que entrar cada cosa en un sitio hay gente que está utiliza más esto hay gente que utiliza más lo otro y es lo que quiere y es hacia donde yo creo que pinta es un único sitio donde consumir todo el contenido sea vídeo sea texto sea audio o sea lo que sea y hace eso está yendo mucha prueba mucho error pero hasta está yendo así que cuidado porque vamos el on lo tiene claro de hecho lo tiene tan claro que no se quedaría contento únicamente con conseguir esta super app también dijo unas declaraciones y en la newsletter tenéis el vídeo que quiere que x sea la mitad del sistema financiero global o sea claro dice si yo consigo esta super app donde todo el mundo la gente está todo el día ahí gastando su tiempo pues ya mismo que empiecen a pagar y a mover los dineritos y alguna cripto alguna movida metería de por medio seguimos más finpix este es de los que también molan de los buenos cómo no iba a hacer el finpix hoy vs el banco suizo renuncia a la ayuda de 9.000 millones para el rescate credit suisse os pongo en antecedentes credit suisse que le llamaban debit suisse que venía con problemas que se había metido en bastantes operaciones necesita un rescate bueno necesita que alguien le compre en pocas palabras lo rescate ahí aparece vs que es pues otro banco suizo aparece también de la mano del gobierno que dice no te preocupes yo te voy a prestar 9.000 kilos para que esto te fluya para ayudarte vs tiene que haber ganado tanto dinero en estos pocos meses que ha dicho no necesito los 9.000 millones debe haber hecho ya tanta pasta con con lo que haya montado que renuncian a 9.000 millones 9.000 millones que te le están prestando pues a coste cero sabe sin tipo de interés con unas condiciones muy light lo cual es llamativo no que banqueros y financieros renuncien a dinero gratis y es que la verdad es que que honrados y que correctos son los suizos bueno y vamos con unos fanpix no noticias de estas divertidas de los fanpix esta fue otra de las noticias del verano no sé si estuvisteis al tanto sobre todo se movió en twitter salieron memes bueno los repartidores de ups la mega empresa de transporte americana la de los camiones marrones pues van a pasar a ser una élite totalmente porque porque el ceo de ups anunció que los conductores de su empresa cobraría una media de 170 mil dólares y beneficios al final de bueno de un año de un año de un contrato de cinco años que se dice pronto que en eeuu los sueldos son altos ya pero que son 170 mil pavos 170 mil pavos es pasta en eeuu y en la empobrecida europa más cosas zoom la la empresa de videollamadas o de o de meetings o de vídeo meetings está haciendo bueno está reclamando a sus empleados que tienen que volver a la oficina no sólo zoom lo están haciendo un montón de empresas están empezando a tirar para atrás aquí hay dos vertientes está la de que no es que realmente la gente es poco productiva es menos productiva que sí que habrán casos que vale pero también hay un tema con el apalancamiento o la inversión o el inmobiliario en pocas palabras no oficinas vacías que hacemos con ellas las vendemos no las vendemos pues hacemos que la gente venga aquí a trabajar y que las utilicen no esas son dos de las vertientes que hay pero es un tema controvertido que la gente ya se acostumbra a tener por lo menos uno o dos días libres libres el subconsciente de teletrabajo a la semana y claro pues ahora que le hagas ir todos los días mal en general yo lo que he testeado lo que todo el mundo dice que lo mejor es el mixto no uno o dos días de teletrabajo normalmente lunes miércoles lunes viernes que así te puedes acoplar conciliación familiar y luego pues 23 días ir a la oficina eso es lo que a todo el mundo le encaja y parece ser que es la mejor solución pero claro cuál es el tema de zoom pues que es un poco de aquello de predicar con el ejemplo eres una empresa que se beneficia del teletrabajo porque la gente tiene que hacer mucha videollamada y tú mismo no estás poniendo eso en práctica deberías de ser una empresa en donde hoy en otros predicamos con el ejemplo aquí todo el mundo teletrabaja pero en casa del herrero cuchillo de palo no y otros o cualquier otro refrán que iba a decir uno pero como me lo iba a decir mal pues no lo digo y bueno unos magnates de california de bueno de silicon valley planean montar una nueva ciudad allí en california entre pues entre turbinas eólicas y todas estas historias han comprado 20.000 hectáreas de tierra agrícola a unos 800 kilómetros de san francisco pero que 800 kilómetros aquí en españa es casi cruzarte la península pero ahí es como esto está aquí al lado y lo que quieren hacer es una ciudad segura responsable con el entorno y una vivienda asequible estos son todos los capos de silicon valley y los silicon boys que ya es gente peligrosa para leer a gente que en sus inicios molaba porque iban a emprender eran pues eso creadores pero ahora se han venido muy arriba con bitcoins con bat coins y con bot coins y ya se creen los amos del mundo y que lo saben todo van encabezados por mark adresen de a16z que es uno de los super fondos de startups exitoso que ha metido pasta en mil bueno uno de los capos del mundo de silicon valley pero es que este este tema montar una ciudad nueva es todo un clásico igual que pasa con el comunismo y con este tipo de ideologías que dice joder siempre hay un nuevo tonto que se cree muy listo y que lo va a conseguir no que va a llegar y va a decir ah vale no todos los tropecientos que hay venido antes y lo habéis implantado y ha fracasado no pero yo sí que lo voy a conseguir siempre hay uno siempre hay un nuevo tonto pues con esto de crear ciudades desde la nada es lo mismo lo mismo anda que no se han creado ciudades y han sido en pocas palabras todas más o menos un fracaso a nivel arquitectónico social algunas sobrevive pero son auténticos esperpentos y entrando en el mundo actual pero que ya lleva un tiempo un show de ava los de mamma mía que espero haberlo dicho bien totalmente virtual es un show totalmente lleno de avatares de los cantantes o sea allí no no hay ni una persona física son todo pantallas y tú lo estás viendo allí como si fuese pero no es crearlo costó 150 175 millones bueno desde su lanzamiento en mayo del 2022 o sea aproximadamente hace año y poco ya lleva facturados 150 millones que diremos hostia pues qué guay tal ya pero ahora a ver quién se atreve a decir que no vivimos en una simulación o sea en nada en un año ya han facturado lo que lo que ha costado montar un show virtual en el que ellos no existen pero estos son los tiempos que vienen y hablando de música taylor swift ha hecho más dinero en un show en un único en un único show que spotify ha hecho en sus 17 años de cuerpo de historia no dinero en cuanto a facturación sino en free cash flow en dinero en flujo de caja no en el dinerito contante y sonante taylor swift en un solo evento pues también este verano corrían algunos algunos algunas noticias como que el gobierno quería fomentar el gobierno americano era algo así os hablo a la hora de oídas quería fomentar como que la gente fuese a este tipo de conciertos era el de taylor swift y ahora no me acuerdo que otro artista u otra artista también que lo estaban petando totalmente no y decían que era una nueva forma de salvar a la economía no vamos a fomentar esto porque solo estas dos personas ya mueven tanta pasta que bueno pues ya nos hemos cansado de meterle pasta al mercado vamos a meterle a los conciertos cosas cosas curiosas de la economía y para eso existen los fin pics y seguirán existiendo tranquilos no os preocupéis otra cosa será la cadencia y la frecuencia pero pero hay para rato simplemente es que hay tanta información que hacen falta espacios de tiempo para poderla procesar y dar con conchicha buena bueno casi para cerrar dos cosas otra cosa que pasó este verano como diría como 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 decía un sketch de ignatius papá lo de los alias no papá lo de wikileaks allá por finales de julio comparecieron en el congreso de los eeuu tres militares que en el que empezaron a contar pues qué bueno que sí o sea que habían habido encuentros que había gente que había intentado ocultar la información que para mantenerla segura incluso habían corrido en riesgo bastantes vidas que se habían encontrado restos de cien de alias dice no voy a decirte mejor no humanos no en la newsletter tenéis el hilo con todas las declaraciones es un tema curioso porque es bastante 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 heavy pero tampoco se le dio excesivo cancha en los medios sí que se mencionaba hoy un día estaba ahí en tele 5 lo estaban comentando pero tampoco se arma muchísimo revuelo para el calado que tiene no es que estén que no es que estemos diciendo que hayan aliens pero que han salido a decir que sí que que hay que para ellos hay bueno vamos la publicidad de unas declaraciones así es cuanto menos para tener en cuenta y ahora sí para cerrar y ya que hablamos de aliens la camala harris la vicepresidenta eeuu dice que está preparada para saltar al papel de presidente en el caso de que biden no se encuentre bien dice may have to take over no estoy preparada aquí doy el paso ella igual pensaba que dice juega ahora ahora que ya no queda nada pero si llevo aquí ya dos legislaturas y media y yo a mí me dijisteis que iba a caer enseguida iba a entrar yo y aquí yo ya me he dedicado a correr y hacer chistes y tal porque pensaba que no voy a tocar currar de verdad de presidenta pero ya ha dado el paso dice que bueno parece ser que biden ahora ahora dicen que está mal pero si lo llevamos viendo desde hace tiempo amigos en fin estos han sido unos fin pics al uso la semana que viene pues más cositas o lupas o fin pics como fluya gracias por estar ahí